Los juegos. Ya. Ahora sí. Listo. A ver. Voy a estar revisando ahí en el otro monitor. Nautic Zero. Dice el que le tenga miedo al éxito que se vaya a jugar Somari. Somari. Que se vaya a jugar Somari y me preste también el juego. Ya explico rápidamente. Este es un juego que salió de Play 1 hace muchísimo tiempo. Habrá sido por el 2000, 2001 tal vez. Y cuando todavía existía Squaresoft. Y después como ya saben Square Enix. Era de Squaresoft. Pero como de Squaresoft desapareció y lanzaron la remasterización. Se volvió Square Enix. Entonces. Este juego fue hecho en los tiempos de. Que salía mucho Final Fantasy de esos juegos. Y obviamente está en Steam. Orianna. ¿Qué vas le hacemos? ¿Qué vas le hacemos? ¿Pareces preocupado? No, no, no. Ha llegado la hora. Ya no podemos echarnos atrás. Vamos a hacer. Orianna. Dale amigo David. Vamos a dar tu merecido. Voy a empezar desde cero porque. Yo jugué esto. Estaba jugando emulado. Pero. Yo creo que lo conseguí. Mejor. Mejor jugo la versión 1, ¿no? Que salió para. Search. Bueno. Esos marquitos. A los lados. Pues me incomoda. Pero ni me vamos a hacer siquiera. A ver. Estado. El juego se escucha un poco alto, creo, ¿no? No sé. No sé. Parecería. Parecería. Pero. Creo que está bien. ¿Qué es ese cristal tan raro? Le voy a interruptar leñe. 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 ¿Qué palabra es esa? Con la cerquita que estábamos. Dosha. Me dices si está bien el juego. Está muy bajo, muy alto. Por el chat. Ah, escucha bien. Bueno. Uff. Los remakes son muy buenos. Bueno. Remasterización. A ver. Que ataque. Que ataque esta vez. Que me da curiosidad sus ataques. De esto. Debo poner en el título. Iniciendo la aventura. Continuar. ¿Ves? Ya nota la diferencia de la calidad comparada con la emulación, se nota muchísimo el número, los números, todas las ruides, materia negra, ¿Pero qué será esto? O sea, el juego va ya más de 60 FPS, hidrabomba, sanación masiva, ataque múltiple, vamos a probar este ataque hoy, ¡Uy qué rico! ¡Auuu! No comí nada todavía, jajaja, bueno, curado el equipo, ahora sí juego tranquilo al Kirby, como ya lo terminé, ya puedo decir, ya pasamos al Kirby, a ver, vamos a avanzar rápido ya, como esto ya me lo pasé en el emulador, al menos hasta cierto punto, Ok, espérenme un ratito chicos Muy rápido ¡Gracias! 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 Ah, sí, pero como es un RPG, no hay problema, no es así, como es por turnos, todo de esos juegos fue que antes sabía que tienes que elegir las acciones y eso, me gustaba mucho esta porque agarraba a golpes, no, 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 se le mueven. Lo que pasa es que me fui a traer la comida, chicos. Auuu. Bueno, a este la va a cargar con el poder especial. Auuu. Bueno, ya. Listo. Ah, ¿saben qué me acabo de dar cuenta? Que antes, en la versión de Play, ay, perdón, se podía girar al personaje, o sea, tú le podías hacer zoom y podías, ¿qué digo? O sea, girar la forma de ver al personaje. Entonces, en esta versión, no sé por qué esta chica se mueve así, muy, muy raro, o sea. Por ejemplo, a esta, creo que le exageraron los movimientos cuando la crearon, no sé. Jajajaja. Está curioso. Pero así siempre era, eh. Sino que yo recuerdo que les podía girar toda la perspectiva, pero creo que ya no se puede aquí. A ver, ¿por qué? Le quitaron ese mod. En la versión de Play creo que sí se podía. Ok. Pero como todo es tan cuadrado ahí. No, pues no se nota nada. Tenemos que apagar esto, creo. Listo. A ver. Ok. Luego desactivamos eso y nos vamos. El juego empieza así porque literalmente no estamos todavía jugando. Estamos jugando, pero estamos dentro de un sueño. Por eso se ve todo así tan... Por eso se ve que los personajes tienen muchas habilidades hasta ahora. A ver. No, no le doy. No. 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 A ver. CronoCross. Juegazo. Un rayito para ir. Ja. Jajajaja. ok no nos dieron muchas cosas hecho al inicio puede parecer que un poquito confusa la historia que no estamos familiarizados con este tipo de juegos pero ya digo yo quiero jugar esta versión que está ufff se ve todo no sé se ve muchas mejores ay pero qué ha pasado qué hacemos aquí ala ala ahí va pero qué alto estamos estamos flotando encima de esta cosa no habéis notado ahora mismo como vuestros cuerpos se hubieran atravesado el suelo menudo fuerte es search bueno search estás bien colega te estás comprando muy raro no sabemos lo que nos espera así que ve con cuidado vale bueno es este punto listo todas esas escenas no se entienden hasta que el juego empiece a progresar desde donde vamos a iniciar ya la primera vez que vi eso me quedé como what por qué la mató pero después ya tiene sentido bueno no sé si la mató o la hirio bueno search despierta search venga dormilón es hora de levantarse esto lo vimos en la otra parte del juego pero bueno levántate dormilón esto es la madre de search ya marcha creo que también se puede se puede jugar con ese personaje no estoy seguro por fin te levantas ya ha amanecido hace un buen rato creo que sí se podía jugar y creo que su ataque especial era limpiar algo así o acomodar la cama o tener la cama algo así era su ataque de esa persona o sea de la mamá de es un ataque más raro por cierto no se supone que has quedado con Lina hoy por la mañana se ha pasado por aquí para ver si estabas listo pero aún estabas con las tabanas pegadas típico no de los personajes así de las mamás pero no que una lista de limpieza y eso algo así creo que era creo que doblaba algo así no sé es que no me acuerdo es que como esta nunca la tuve este personaje de hecho es muy difícil conseguir a todos los personajes o sea desbloquearlos tienes que hacer una serie de misiones o secuencias y yo nunca pude conseguirlos entonces conseguía me faltaban creo como 15 o algo así personajes porque son como 30 creo son un montón entre entre personas humanas entre criaturas y entre y entre animalitos bueno lo mismo no encaja de criaturas mutaciones incluso bueno ya digamos digamos es la bonita de este juego es bien curioso que horas lindas de llegar son estas seguro que te has vuelto a quedar dormido me prometiste conseguirías algunas escamas de cómodo para confeccionar mi coña ¿recuerdas? como tardaba bastante en llegar mi madre me pidió que cuida de los niños ole seash lina mirad bueno niña venga daos un chapuzón el agua está requete bien oye tened en cuenta que yo no he venido aquí a jugar si no cuida de vosotros no os alejéis mucho de la orilla vale tranqui que buenos tiempos aquellos de la infancia recuerdas cuando nosotros teníamos su edad no teníamos que preocuparnos de nada los días eran casi eternos repletos de novedades, diversión y colgorio pero dejémonos por ahora de hablar de nuestra infancia lo que importa es que quiero mi collar con escamas de cómodo hay que afrontar las cosas como son y disfrutar el máximo de cada día por eso quiero que vayas a la albufera de lagarto y me consigas algunas escamas iría contigo de buena gana pero he de quedarme a cuidar de los niños y es tu culpa en realidad por haber llegado tarde cuando hayas conseguido unas cuantas escamas de cómodo ve a la playa de paso y te estaré esperando aquí ¿te parece bien, Serge? bueno, no sé si que... por supuesto, ¿no? bueno, sí qué bien, eso es lo que quería oír bueno, no te quedes ahí pasmado venga, que la albufera de lagarto va a conseguir ok, vamos a conseguir las escamas yo creo que con tres tendré suficiente buena suerte, confío en ti ok a ver, esto se ha hecho hace unos días, un día glorioso estaba echándote una cabeceadita por cierto, ¿te gusta el mar? así que sí, porque dice no mucho en serio, no hay nada como el mar, es verdad pero recuerda que debes respetarlo y no tomártelo de mi género el mar es enorme y profundo, así que como enérgico e intenso, aún que puede mostrarse dulce y bondadoso eso sí, cuando despiertas, su ira puede convertirse en uno de los peores monstruos a los que te enfrentas jamás y incluirlo todo, cierra los ojos y escucha con atención puedes oír los lamentos del sinfín de personas que en el mar se ha tragado los secretos ocultos de las aguas que susurran te aconsejo que aprendas a pronosticar el tiempo que hará en alta mar al menos si no quieres terminar en el fondo del mar con tantos como tantos otros vamos a seguir no voy a hablar con todos porque sería muchísimo texto creo pero al menos iré a los puntos que más o menos considero que sean importantes por ejemplo aquí, ¿qué puede haber aquí? ¿qué puede haber aquí? casco de hueso ok, ¿y esto qué es? ¿es un cerdito? ok casco de hueso, es un accesorio nos aumenta un poquito la defensa, no mucha, pero ayuda ¿es un cerdito? ¿es un cerdito? sí, está bien raro me olvidé de que la habitación del chico creo que tiene un ítem también ratón cerdo y está bien raro mmm dinero ¿estamos heridos? no, ¿verdad? no, estamos bien ok, me dieron una píldora perfecto la mascota que me gustaría desbloquear sería el pochul, el perrito ese pero no, se llama Puchy acá se llama Puchy en la versión del otro de Playground se llamaba Puchu, ahora dicen Puchy le cambiaron el nombre no puede ser posible ok, acá no hay creo mucho que ver el tipo que limpia mmm es muy interesante aquí la musiquita de esta aldea siempre, no sé, siempre parece relajante what? la albufera otra vez hacer los puzzles de aquí con lo que la otra vez me tarde todo sea por verlo más hd mucho mejor entonces no no menos más menos 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 no puedo creer que ya había tres horas de streaming el kirby me hizo demorar mucho oh si kirby fue fatal bolita de fuego kirby es lindo dice parece pero no en estas horas la gente ya está comiendo me acuerdo que el año pasado entra un montón de gente a comienzo literal acaba con las muñecas escudos ay me esquivó estas cositas nunca entendí que son o sea no se parecen como animalitos bien raros o sea parece una mezcla de gallo mutante pero si son reales ya se ve en el stream ah ok esta no se ve pausa esto ya la primera es cama la sushita la segunda por acá por acá creo que tengo que entrar hay un cofrecito el cofrecito lo ay que bueno que no me toco ese como se llama su cara abajo no se como decir atrapar este es rápido solamente hay que darle vueltas y vueltas y vueltas y creo que acá la atrapó más rápido porque en la versión de empareada como las texturas se ven raras eh no reconozco la he** jajaja bien uff un solo multimedia esta música nunca me gustó mucho la del combate no sé por qué pudieron haber hecho una música un poquito más más épica no sé me gusta más la del voz la del voz sí se escucha sublime cambia al menos bueno sí también pero me llegas a escuchar bien con la música del juego en el stream está en el stream mismo así no sé que la música estaba alta a ver espera para acá me meto aquí hay me salió el me salió el ni siquiera me acuerdo su nombre de esta criatura el pulgón de playa era un pulgón yo pensando que era un escarabajo vaya pulgón una curita nunca está de más uy me bajó mucho que tiene este pulgón ya está así ya un casco de hueso creo que este casco ya lo tengo tengo dos cascos de hueso seguramente si no lo consigues en la aldea lo puedes conseguir aquí igual no viene mal porque miren estos caminos que uno no se imaginaría que existen en el emulador no encontraba ese agujero porque se había todo distorsionado entonces acá al menos distingo distingo que ahí hay un camino en el otro no distingue nada acá creo que hay un objeto ay tenía que darme con el pulgón este otra vez es molesto es molesto porque me quita tiempo acá más bien este juego lo bueno que tiene es que no necesitas hacer combates para farmear simplemente peleas con los enemigos principales y ya subes de nivel es lo mejor que han podido hacer o sea no necesitas farmear así como no voy a decir voy a pelear más 500 veces en esta playa para no para tener más nivel no eso no funciona acá el juego aquí todos los juegan casi en la misma dificultad porque los voces van apareciendo conforme avanza la historia eso es lo difícil de este juego o sea sí o sí tienes que saber equipar las cosas no lo que sí puedes hacer es conseguir objetos o sea no levelear no subir nivel pero sí conseguir cómo digo conseguir objetos para crear tu equipo en este caso por ejemplo esos huesos que me están dando son para poder hacer armadura o si no armas para los personajes que van a después aparecer a los personajes que son es lo interesante lo curioso que tiene ya esta lente de plata creo que creo que me aumentaba la la puntería o algo así ah ya 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 sé cómo era esto yo sí voy a tener que enfrentar ah no 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 voy a saltar de aquí ay ay acá está ese pesado cómo se ponen los lugares más donde uno tiene que caminar se ponen ahí los estorbos esos lo que menos conviene acá es hacer combate ya bueno si quieres conseguir armas y cosecitos no a ver vamos a lanzarle la bola de fuego a este ya porque este siempre me hace daño ya ya le metemos un ataque en hit de 3 ay me lo esquivo no que este es listo listo hasta que venga no mas el comodo ahi no salto a tiempo bueno ya no ya le caí encima copa invadius, copa invadius creo que me voy a curar no! ya la fregué sabe por qué? creo que acá aparece la mamá no guarde ven aquí está la mamá tengo miedo, tengo miedo por favor que se muera con la bola de fuego si te mueres no se murió a la muerte curiosa uno, dos, tres pues, ya siempre así eso para para más o menos pegarle no sé, todavía funciona porque cuando el jugador creo que le mete bien rápido el golpe suele fallar listo, subimos de nivel se va a ir a mi canal de youtube aunque no me dio nada agarramos el creo que era todo lo que tenía que hacer aquí si mal no recuerdo creo que la salida es por este lado no! 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 voy a hacer un pequeño guardado ya no me confío, no me confío acá tengo guardados anteriores porque estaba avanzando pero obviamente tengo que repetir todo porque si no ya creo que debía avanzar bien más rápido y y cargar pues una partida de antes no? no es lógico bueno, siento llegar tarde espero no haberte hecho esperar demasiado bueno, si me he hecho esperar la buena creo que los guardados tienen fecha y bien, qué tal ha ido? has conseguido las escamas de Komodo? y si ahora son preciosas ya verás que el cuello más bonito hago con ellas gracias Serge bueno, ya gracias y ahhh sí que hacía tiempo que no veníamos por aquí con lo que solíamos venir antes no te parece que el mar nunca cambia? sus aguas van y vienen sin más desde mucho antes de que naciéramos dime aquí desde el inicio de los tiempos o eso parece seguro que has visto su fin de cosas y oído otras tantas y otras más lo más seguro es que las aguas sigan yendo y viniendo una y otra vez hasta más allá de nuestra muerte sin cambiar lo más mínimo mmm oye Serge ¿te acuerdas de aquella vez que nos sentamos y hablamos como ahora cuando éramos críos? al compás de la suave brisa del mar y el tranquilo sonido de las olas tú y yo charlando charlando ¿te acuerdas de aquel día? no, no quiero romper el corazón ¿en serio te acuerdas? entonces no te habrás olvidado de nuestra promesa que hicimos aquel día ¿verdad? uff me alegra me alegra oír eso ¿pero no te parecen raros los recuerdos? eh cuando justo cuando pensabas que te habías olvidado de algo de repente los recuerdos vuelven a brotar en tu interior supongo que es como si se mantuvieran en espera aguardando el momento preciso para salir a flote bueno me acuerdo de escuchar que alguien tiró cosas por ahí quién sabe algún día nos acordaremos de ese preciso momento en 10 o 20 años cuando seamos mayores nos hayamos casado y tengamos hijos cuando llegue ese momento me pregunto qué tipo de personas seremos cómo será nuestra vida no sé qué pensaré en este día probaremos olvidándonos yo creo que nos vamos a olvidar sinceramente sí, supongo que sí pero eso sería una pena ¿no te parece? que cuando pasa mucho tiempo si uno tiende a olvidar las cosas esto se ha hecho algo hay algo que quiero decirte desde hace tiempo y ahí es donde nos interrumpen ¿qué habrá sido lo que le quería decir? una voz le llama ¿qué te pasa algo Serge? y al parecer que no Serge lo bueno que hicieron en esta versión de remasterizada vamos a decir creo que mejoraron un poquito las escenas porque veo un ligero cambio de mejora no mucha pero sí un poco igual creo que no hubiera estado nada mal que rediseñaran no sé me parece con la tecnología que tienen ahora rediseñar un poquito ¿no? y no mejorarla sino hacerla toda porque definitivamente sería lo mejor hola naranjita ¿cómo andas? buenas buenas claro pero esta es una remasterización bueno hubiera sido bueno ¿no? hubiera sido épico pero en fin cosas que a veces no podemos apreciarlas ¿no? ¿estás bien? oh que bueno recién despertaste naranjita andabas dormido ¿qué haces chico? es peligroso echarse a dormir aquí el viejito como duro es bien chico ¿se puede saber que hacías ahí tirado? despertaste hace un rato pero en un momento he pensado uuuh ¿estabas dormido siempre? yo pensé que estaba aquí yo pensé que habías salido naranjita que te habías ido a pasear es que muchos salen aprovechan el feriado y se van en mi caso aquí muchos salen y y se van a comer literal hasta me termina el kirby hace rato voy a asentarme un ratito ya voy a dar un bocado a mi comida porque tengo hambre chicos lo que un ratito voy a asentarme un ratito y se van a comer y se van a comer voy a asentarme un ratito por lo que y está este es un ratito le perezo lo que Vuelví chicos, volví Lo que pasa es que estaba comiendo un poquito y por eso me silencié What? ¿Qué pasó? ¿Se pasó el juego? Ah, es que lo tenía en otra ventana Bueno, Naranjita Gracias por pasarte un rato por aquí Porque No sé si me escuchaste Pero ya terminé el Kirby Y estuvo Kirby Fantas... Fantabuloso Nunca más voy a jugar un tiro ¿Dónde está Lina? Tan solo te he visto a ti tirado Ahí tirado Bueno, ¿acaso no conoces a Lina? Creo que está en la aldea cuidando de los niños Bueno, yo creo que me marcho Si quieres ir a hablar con Lina Yo que tú me pasaría por la aldea No deberías estar merodeando por ahí fuera, chicos ¿Sabes? Y si llegara a pasarte algo malo No, pues sí Ay, ¿qué me va a pasar papá? No, no, no Bueno, a ver si La primera vez que yo le mostré a este personaje A mi hermana A mi hermana mayor Bueno, en fin Me decía que parecía un chavo Y decía, ¿cómo? Que le parece un chavo Entonces Decía por el diseño del No sé si el chavo se refería al vecino del chavo Y me decía, ¿cómo? Pues no se parece en nada En fin Es hermoso Ok, ok, ok Peces Peces en el mar Ay, tiene que agarrar mi espalda Auuu Ay, odio a estos enemigos Esquivosos Que me esquivan Que me esquivan Uhhh Me le bajé El que se salió Creo que fue Guito, ¿no? No tuvo salida familiar Guito así Se fue a comer Sus buenos chicharronsas Sus carnitas Que se habrá que estar comiendo Uy, acá tiene un De hecho ya me dio hambre O sea, creo que esto no me va a satisfacer Así que voy a tener que comer No, me lo bajé Tiene un solo golpe Listo No más Me dieron hueso ¿Para qué hueso? Sí, es larguísimo Pero lo voy a estar jugando Conseguí la versión en Steam Está muy buena No me arrepiento Estaba en oferta Y lo estaba jugando emulado Pero dije ¿Para qué jugar emulado Si lo pudo jugar ya en Steam? Entonces Me la conseguí Sí, está muy buena Es que tuve miedo Porque mucha gente Se estaba quejando De que dice que estaba Estaba el juego mal O sea, tiene comentarios variados Entonces yo dije Me voy a arriesgar Y lo voy a comprar Entonces No está mal Está bien el juego Estaba fluido y todo Pero no sé Quizás lo actualizaron No sé Naranjita ¡Auuu! Entonces Me dio ese lujo Porque para mí es un lujo Es un juego que me gustó En su momento Y me sigue gustando Quería verlo así Al personaje Todo Todo lindo Todo guapo Todo hermoso Pues eso Y lo voy a estar jugando En las tardes Quien quiera pasarse A ver este juego Lo voy a estar jugando En las tardes Después de algo retro Voy a jugar este Chrono Cross Y pues nada No hace terminarlo Cosa que así No dejo de jugar También cosas retro ¿No? En la noche Ya sabes Partido se ve Listo La música es hermosa A veces me pregunto Si hubieran hecho Un remake De las músicas Porque En el caso Del Final Fantasy X Hicieron una Una modificación ¿No? A ciertas músicas De hecho A todas las canciones Pero aquí creo Que no le tocaron Nada Por mi está bien Porque la música Es muy buena No me quejo La musiquita Es uno de los aspectos Más Destacados Que tiene este juego Aparte de su buena historia Claro ¿No? Bueno ¿Quién eres? ¿Nos conocemos de antes? ¿Vives en Termina? Antes yo le decía Termita Yo leí antes Termita Bueno Versión de inglés Y era Termina Sí Tú Dice el niño Que está el mucoso Que está ahí en el agua Y se te ocurre Ligar con Lina ¿Has entendido? Oigan Oigan ¿Cómo? ¿Cómo que no? O sea ¿No quieren ni que hable Con la chica? ¿Qué pasa? Ni siquiera ellos Tienen la edad suficiente No seas bobo Anda Dice No os alejéis mucho De la orilla ¿Me oyes? Vale Tranqui Y ya Estos chiquillos Están un poco alocados Jeje Están como naranjita Igualito Así como naranjita Esos chicos Así todos Alocados No les hagas ni caso ¿Sabes qué? Te pareces mucho Al chaval que vivía Antes al lado de mi casa Vamos a preguntar ¿Qué le ocurrió ya? ¿Quieres saber ¿Qué le pasó? ¿Y por qué quieres saberlo? No es de tu incumbencia El chico murió Oh, modus naranjita Ese naranjita Siempre haciendo sus Siempre portándose mal Liquid Luego cuando aún era muy joven. Todo esto sucedió hace ya 10 años. Supuestamente si pasó 10 años, tenemos 10 años más viejos. En poco tiempo su madre también murió. Por aquel entonces yo era muy pequeña, así que no recuerdo muy bien todos los detalles. Creo que mi madre lo llamaba... Un abrazo para la narizita. Va a decir... No creo que le diga yo sos... Eso no puede ser, lo voy a decir. ¿Por qué iba a mentir sobre algo así? ¿Acaso crees que soy tan cruel como para inventármelo? Oh, esa chica no puedo sacar, ¿eh? Supongo que ese chico me caía bien. Si aún estuviera con mi vida, me pregunto si hubiéramos sido pareja. Qué raro. ¿Por qué le estoy contando cosas tan íntimas aún extrañas? Sea como fuera, creo que no tienes ningún sentido pensar en el pasado. No es que Serge vaya a regresar. Mi madre siempre me dice que no sirve de nada quedarse anclada en la muerte de alguien querido. Muy cierto, chicos. Muy cierto, muy cierto eso. A veces los RPGs te enseñan cosas que la verdad uno debe entenderlas a veces o asimilarlas. Porque si yo tanto RPG quizás he jugado en mi vida, creo que me ha enseñado en cierta forma a afrontar ciertas cosas. La típica mitad del prota. Sí, en ese entonces siempre todos los juegos se iniciaban así con una chica. Me recuerdo también al Final Fantasy 7 cuando Tifa hablaba con Cloud y tenían una serie de conversaciones ahí a la luz de la luna. Tenían una amistad y yo decía, pues son amigos o son novios, decídanse. Me estresaban los dos. Pero en fin. Y también así, ¿no? Me gustaría jugar el 9, la verdad, después de jugar el Final Fantasy 9. Pero también ese es larguísimo, no sé. Si te interesa, puedes encontrar su tumba en el Cabo Ululante. Creo que sería buena idea que fueras a visitarla. Hace tiempo que no nadie vale. Bueno, aún tengo tareas que encargarme. Perdona que me haya enrollado tanto. En fin. Adiós desconocido. Qué feo, ¿no? Qué feo. ¿Qué sentirían ustedes si, digamos, le hablan a una persona que, ¿no? Que los que antes hablaban mucho, que lo conocían y después ya no los reconozcan. Creo que sería horrible. Desconocido, me dice. Adiós, le diría yo. Adiós, adiós, amor, le diría. Adiós, adiós. Así diría el personaje en el proté. Bueno, vamos al lugar. Ah, pero esperen. Esperen, esperen. Voy a equiparme algo. Vamos a comprar unas cositas aquí. Siempre me olvido de comprar. Elementos. ¿Qué elementos pueden ser? Valle acuático. Tenemos dinero nomás, ¿eh? Ay, no, 11, no. Una nomás. Medicina, por si acaso. Unas tres. Unas cuatro. Antídoto para el veneno. Unas cinco, por si acaso. ¿Esto qué es? Ah, es para curarse, ¿eh? Una, una, por si acaso, una, por si acaso. Ya. Otra bolita de fuego. Unas cuentas píldoras. Ya. Otra bolita de fuego. Yo siempre he sido fanático de la curación. ¿Dónde está? Ah, elementos. Ay, qué troll soy. Ignar. Me habilitará un espacio. Hmm. Ay, bueno. Vamos a usar rayo acuático, ¿ya? Vámonos. Después de esta maneamos a naranjita permanentemente. A ver. Esa música es hermosa. Vamos a subir. Qué rápido se guarda. Recuerdo que a veces ponía mi memory card y decía. Han fallado los. Han fallado el guardado. O porque era pirate. Bueno, la memoria, ¿no? El juego. Bueno, el juego también. Ok. Salieron estos. Dejé la darte. Ok. Ah. Aquí. Que un chorrito de agua. No soporta el chorrito de agua. No, 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 no. Uno, dos y tres. ¿Ven que funciona el truco del conteo? Cuando le doy muy rápido no le pega, pero después sí. Es un truco viejo que ya son los veteranos como yo lo saben. No mentiras, a ver. Sí. Naranjita, sabes que te vas a ir baneado, ¿verdad? Es por su comprensión interna. Uno, dos y tres. ¿Ven que no falla? Vamos, naranjitos. Naranjita no sabe, no está enterada. Naranjita solo sabe mover el pájaro nomás. Ay, me dieron un hueso. ¿Qué se me hace que Naranjita está modo así? ¿Cómo se llama ese modo? Cuando no escuchas nada y solamente estás ahí. Jajaja, en modo lurk. Ay, me confundo. Naranjita anda modo lurk. Esperen un rato, chicos. Estoy moviendo un poquito más allá mi ratón. Sí, Naranjita, modo lurk. Vamos, teo, otra vez ya, chicos. Voy a dar otro bocadito de comida. Muy bien. Allanjita va a dar otro bocadito de comida. Voy a dar un rato. Vamos, creo. Y lo que no es todo. Lletar con el suelo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Ya volví, chico, ya volví. Lo que pasa es que la comidita está muy rica por eso. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Ajá. No, no, pero quiero avanzar, quiero avanzar. Listo. Avancemos bien rápido esta parte. Vamos a hacerlo rapidito, rapidito, ya. ¿Cómo era la voz de los... de los tipos? Eso ya me olvidé ya. Vamos a ver vos, Zenardor. Hay algo escrito en la lápida. Nuestro querido Serge murió a los 7 años. Nadie puede arrebatarle nada. Nadie puede darle nada. Lo que del mar vino, al mar regresar. No, imagina. Luego me queda Fónico. Así que tú debes ser el fantasma del chico que murió hace 10 años. Ah, este es Karch. No te muevas. ¿Cómo era la voz de Karch? Ey, no tiene... Por ahí no hay salida. Lo único que tienes que hacer es venir con nosotros. El flaco, ¿cómo hablaba? Pero, señor Karch, ¿en serio cree que ese chico es un fantasma? No me salió. A mí no me parece... A mí me parece un chaval totalmente normal, como cualquiera. Digo, digo. Callo clave. Me da lo mismo. Está donde nos dijo que lo encontraríamos, ¿no? Ahora por él. Un momento. Y apareció... La bella y hermosa... Bueno. ¿Kid? ¿Kid, no? ¿Kid se llama? ¿Y tú quién eres? Muy seca, muy seca la voz de Karch. Largo de aquí, chica. No querrás que te hagamos daño, ¿verdad? Recuerda que estamos recibiendo órdenes de Mr. Seville One. Cierda la boca, sois vosotros los que deberéis largaros de aquí. ¿Algún problema? ¿Acaso tienes idea de quiénes somos, jovencita? Ya basta. Escúchame, chico. Nos han pedido que vinieras con nosotros. Me expusiste, dice. No queremos hacerte daño. Tan solo acompáñanos. Y acompáñanos una vez, pues. De lo contrario, dejaré que sea mi hacha la que negocie contigo. Pues venga ya, hombre. ¿Quieres cerrar el pico de una vez? ¿Y porerte ruchar? Os voy a dar bien pal pelo, idiotas. Uy, ¿cómo es la chica? Me gusta, me gusta. Se defiende, se defiende. Está bien, no nos dejas otra alternativa. Te arrepentirás de esto, jovencita. No me sé que yo te ofreco. Combate y música épica. Es la mejor música. Combate del voz. Como siempre, nos cargamos al... Al flaquito. Hola, la embestida que me acaba de dar. Ah, ok. Le va a dar al pelo, dice. Sí. Las traducciones... Europeas, ¿no? El flaquito debe estar muerto, ya. Señor Cash. Bueno, Sir Cash. Su color elemental apina intrínsecamente intrínseca. Es el blanco. Vale, eso... Con eso nos vale. Rápido, atacarlo con el color elemental opuesto. El negro. Qué desgracia, desgracia. Desgraciada, desgracia. ¿Qué forma de hablar de esto? Me temo que no tengo ninguno, Sir Cash. Serás, idiota. Siempre hay que llevar elementos de todos los colores. A ver, ¿y tú qué? Miedo me da a decir esto, pero yo tampoco tengo ninguno. Encarguese usted, Sir Cash, por algo. Es usted el perejil de todas las alzas. El perejil de todas las alzas. Seréis unos inútiles. Los hombres de verdad no necesitan magia cuando pelean. Bueno, pueden hacer gala de su fuerza. Ok. Ok, ok, ok. No entiendo, no entiendo. Vamos a cargar un poquito... Ay, no puede ser. No está funcionando el truco. A ver. Uno, dos... No. Esquivo. Me está esquivando. Vamos a utilizar el ataque de dos nomás. Y otra vez. No, no es Qué resistencia el de los flacos. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Vamos a utilizar el guapo. Y otra vez. vamos por el gordito el gordito no creo que sea ágil o si? bueno si, es resistente este personaje por lo que veo se vino abajo, no puede ser no tengo curación si hablo en inglés, si hablo en inglés diría Fireball pero que resistencia tiene este, no se muere listo estaba viviendo mucho, ya me estaba preocupando nuevo nivel pimentel? en el otro se llamaba pimentón y acá le pusieron pimentel New York Arch, será mejor que nos marchemos de aquí si queremos contarlo a la sazón no son unos críos tan indefensos como pensábamos se va el seréis cobardes ya se fueron en cuanto a ti jovencita esta nos las pagarás qué miedo qué miedo bienvenida por más creéis que voy a perder contra semejantes inútiles no estás bien colega que bonito el atardecer se ve te llama Serge no? Recuerdo que en la otra versión Todavía la chica no se veía Ah, yo me llamo Pues vamos a dejar con su nombre normal Ah, sí Me puedes llamar Kito, encantada de conocerte En esta parte no se veía su cabeza Ni el sueño nos iba a dejar que esos tipejos Le dieran una paliza Me pusieron de una mala leche Que ojalá no tuviera No hubiera salido con el rabo entre las piernas Para haberles dado un buen par de patadas Más en toda la boca Todo esto ¿Por qué querían secuestrarte? No sé ¿Cómo? ¿No te suenan de nada esos caretos? ¡Caretos! ¡Caretos! Ah, da igual Por cierto, ¿sabes qué te parece si formamos equipo? Hijo, ese Karch Te va a seguir dando la murga Que lo sepas La murga Además, no conozco estas islas Es un rollo viajar por aquí más sola que la una Estos diálogos son diferentes Poco diferentes a los otros A la otra traducción ¿Qué te parece, Sergi? ¿Quién sabe? A lo mejor ha sido el destino quien nos ha juntado No sabía que ha juntado No sé qué pasa si la rechazo O sea, no sé qué pasará Perfecto Que no se hable más Vas a ser mi mejor amigo Así no lo decía, creo que en el otro Creo que le decía que iban a ser Colegas, algo así Todo esto se va a hacer De noche Dentro de nada Vamos a Arnia A descansar y pasar la noche, ¿va? A otra cosa, Sergi Ni se te ocurre echarme miraditas Por aquello de que estoy para mojar pan ¿Qué? Ni se te ocurre echarme miraditas Por aquello de que estoy para mojar pan Diferente lo dice Es como, ¿no? Coqueteo, algo así Mojar pan Bueno Así de una vez Ah, termina o qué Se nos pase el arroz Que se nos pase el arroz Oigan, ¿qué diálogos son estos? Que se nos pase el arroz Buenas frases, ¿no? Estaban a mojar el pan Ya que en la versión traducida Que yo una vez estaba jugando en la emulación No decía así, pero bueno Tampoco me quejo de esta traducción Ah, por cierto Casi se me olvidó darte una cosilla Toma esto Un teleportador Para que cambie la formación del grupo Cuando te venga en gana Este chisme es La mar de útil La mar de útil O sea, tienes que Uff, es un tostón explicarlo Echa un vistazo al menú De seguro que lo pillas De seguro, pues Venga, que lo pillas En la primera Ya sabes, ¿no? Se ha recibido un teleportador Bueno, en fin Bomba de lava Vamos a... Nomás diré que todo es culpa Completamente de naranjita Absolutamente todo Creo que me dieron un elemento ¿Qué le puedo poner? ¿Qué le puedo poner? Ecomodis Es su culpa No, no, no Es su culpa la naranjita Pero qué diantres Estás haciendo en mi casa Mi casa no es un patio de recreo Para niños Entendido Ve afuera a jugar ¿Quién es ese tipo? El cerdito El cerdito que está arriba Mira cómo se está moviendo ¿Te buggeó o así siempre era? No recuerdo que así se movía En la versión de Play ¿Y qué dices? ¿Es una tal Marge? No tengo idea de quién estás hablando Vivo en esta casa desde hace 5 años Lo siento Pero ese nombre no me suena en absoluto Marge era pues la mamá de Sergio Es que unas cosas muy raras Fuera de mi casa, por favor Bueno, ya me puedo Tranquilo, hijo Creo que ese cerdito Se parece así a naranjita Más o menos Tiene un aire Tiene un aire Bueno, imagino que tengo que ir a Termina Lo malo de este juego Es que a veces Hay puntos donde No te dice exactamente a dónde ir Entonces Es un poquito complicado Recuerdo Creo que se podía cambiar Ah, sí, se puede cambiar el orden Tiene la misma opción De cambiar el orden de los personajes A ver, ¿qué pasa si le hablo? Ok, no le hice nada a ella O sea, no tenemos nada más que hacer aquí Este juego da muchísimas vueltas Y de eso se trata Bueno, sí, eso sí Guardamos Bueno, ya Sigamos Ya casi hemos concluido nuestra excavación Puedes pasar por el camino de abajo Algunos de nuestros hombres Seguirán trabajando en el de arriba Pero así que procuren no molestarlos ¿Qué dice? Lo único cansador es dar tanta vuelta Son las peleas infinitas Ah, eso sí también Y la verdad que sí Suele cansar Estar combatiendo ahí con los Pero lo bueno que tiene Es que no es como otros Que te salen los enemigos así O sea, así Un previo aviso Aquí los ves Y puedes No sé Prepararte o curarte Si te hace falta Estamos investigando Un suceso para nombrar Allí arriba Nos ha permitido el paso Bueno Los exorcistas Si somos nosotros Para poder acceder A esta parte de la zona Y decirle que sí Son los exorcistas No esperaba que fueran Y están jóvenes En fin Oís esos vitos Que vienen de ahí al fondo A ver ¿Podéis hacer algo Para que remitan? Yo no creo en los fantasmas Pero haced lo que Tendréis que hacer Ya conseguimos una cabecita Yohyohyoh Parece que he liado Pardatronco Así lo pone su voz Pues estaba esperando A alguien como tú Que se enrollara un poco Jejeje No, no, no Eso no va a ser un error Y ya sé Ambos estamos muertos No tengo ni idea De cómo he acabado así Me falta el resto del cuerpo Y no me acuerdo de nada ¿Me entiendes? Entiendes el marrón ¿Qué? ¿Entiendes el marrón Por el que estoy pasando? ¿No? Será como algo de decir Entiendes el problema ¿No? Por lo que estoy pasando Pero creo que de algo Me acordaré Si encuentro las partes Que me faltan ¿La ayudamos? Vale ¿En serio? Peso más de lo que aparento Pero espero que no te importe Procura no darme muchos meneos No quiero acabar perdiendo la cabeza Ok ¿Craño de payaso? ¿Dónde vemos esto? ¿Cómo vamos allá? Esa cosa tiene vida Así que no la toco ¿Qué es? Campanula 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 ¡Ay no bajes ahí! ¿Cómo el jefe se entere De que dejaba pasar alguien Luego la bronca Me la llevo yo Además creo que hay Un monstruo Bastante peligroso Allá abajo No le hago caso ¡Te estoy avisando! Dice Jaja Qué insistente Listo, nos llevamos el huevito. Simplemente nos vamos aquí. Desconozco si este enemigo es de la nivel o experiencia, no creo. Igual prefiero no enfrentarlo. Ahí están esos dos. Qué desazón. No nos van a recibir con demasiado salero cuando volvamos. Hemos fracasado en nuestra misión. Salazar. Hemos estado horriblemente horribles. Mi mentel. Quiero la revancha. Por cierto, con mi vestido lo recuerdo algo desalineado, ¿no? Pero sé que estoy. Justamente como ese pimentel. Ah, ¿te acuerdas? Entonces se parecía a ese. En realidad es ese pimentel. ¿Estás seguro? Qué casualidad. Tan casual pimentel. Salazar, no te falta. Démosle a probar el sabor de la derrota. Ok, combate. Por culpa de naranjita, ya lo digo. Cuándo no. Tengo un rato, chicos. Otro bocadito y medio ambiente otra vez. Tengo un rato, chicos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es salir el tuyo? Venga, úsalo ahora mismo para que... ¿Les cueza bien? ¿Les cueza bien? Será un placentero placer que me diga... Estos tipos hablan raro. Se parece a mí y a mi amigo. Una pregunta. ¿Están unas rayas azules en el stream? Está en el lado de mi avatar. ¿Qué? Un rectángulo. No, no. Creo que no. Ya lo voy a requirir. Ok, el elemento blanco. Ok, esto lo voy a esquipar un poco porque es un tutorial que prácticamente indica sobre los elementos y todo eso. Lo cual yo ya tengo conocimiento y no tiene mucha relevancia. Bien. Ay, no puede ser. No puede ser. Me está evadiendo todo. ¿Pigmentación? Amigo David, ¿cómo estás? ¿Dónde está en el centro? Ah, no te preocupes, amigo. Que vaya bien el paseo. Si estás paseando, diviértete. Esa es la bonita. Vamos a ver. Ay, no puede ser. Me dieron. Queda nomás el gordito. Le voy a curar a la kit. Me dieron. Esa es la música. Au. Si, amigo. Estás aliado. Dice. Ah, qué bueno, amigo. Qué bueno. Como te dije, pues, diviértete. Este ahí. Qué feliz, feliz. Hmm. Que le doy, que le doy Sigue vivo Ya Subimos de nivel, nos curamos Retirada, será mejor que salgamos de aquí A ver Acaban de dar un elemento Pero a ver Petroquinesis, que es esto Arranca un bloque de petrio y lo lanza No entiendo muy bien Creo que es un ataque terrestre Vamos a guardar otra vez Para no pasar otra vez esta parte Listo La otra vez me quedé por aquí Más o menos Lo siento pero no me quedan campanillas No sé qué está sucediendo exactamente Pero ocurre algo en el Valle Fófilo Los draconianos nos están bloqueando todos los accesos Espero poder conseguir algunas dentro de unos días Así que vuelve en otra ocasión Los draconianos en Acacia nos encontramos aquí Apostados para defenderlos Pero aún así Le pido disculpas por las molestias causadas Y estos caballeros no tardarán mucho en terminar sus labores Hace poco la otra vez Dice Sí, más o menos Es que era muy tarde ya O sea No, no tenía De hecho ahorita ya voy 4 horas Si no fuera por el Kirby Yo, yo streamearía No sé Voy a streamear una hora más Pero No fuera porque me tardé más de 2 horas con Kirby Me hubiera jugado de lleno todo Todas las 5 horas puras de esto En fin Por cierto hace tiempo que no veo a Karch por aquí ¿Estará bien? Me señaló que se iba a dirigir al sur Para confirmar el avistamiento de un fantasma No solo soy un soldado raso Así que no cuento con demensión y formación Pero según los modos El general Ophidio Ophidio Es quien le ha ordenado que vaya Buen Kirby Dice No, no, demensión es el Kirby Ya, no quiero usar nada Kirby Por un tiempo Si no fuera porque de milagro lo maté al Kirby Al Kirby que diga al último enemigo Un fantasma que raro Espero que no sea una señal de un desastre que se recibe Y la voy a saludar de mi parte En fin Así lo haré Que tenga un buen día Vamos a comprar un poco de elementos ya Vamos a ver si podemos mejorar el arma No sé Hacer algo ahí Ya has oído eso Ese Tarkark No es el desgraciado que vimos en el cabo Y ese fantasma del que estaban hablando No seas tú Así que esos mafiosos Los draconianos Son los culpables de todo este lío Vamos a seguir investigando este sitio un poco más Ok Tenemos ya un poco de información Pero O sea Vamos a hacer lo posible por Por avanzar un poquito ¿Qué tal? Ah no Esta no vende Esto es para quedarse la posada No No queremos No queremos No queremos Estoy bien tacaña No voy a gastar mis 100 Esto tiene guardado automático Me acabo de dar cuenta Está muy bien eso Hacer un tour Recuerdo que aquí También hay un personaje musical o rockero Que es una Nikki Es que es un tanto que ya ni me acuerdo Ocupen a naranjita Por fin Me morió Últimamente Voy a cambiarme La oreja Le Colecto Porque ya Ya Puedo Y ahora sí Uff Qué diferencia Ahora sí Ahora sí puede estar más No voy a guardar Todavía Vamos a conseguir Aquí está Aquí está Esto es lo que quería Para conseguir Comprar Muchas cosas Aerodiscos Aerodiscos A ver Una Hoja rasca No sé qué será Es comprar Carámbano Este hielo Obviamente Parece que es más potente Que el rey acuático Bomba de lava Ya tengo Cura verde No tengo Voy a llevar una Procura nada más Parece la sanación es mejor Pero este es nivel 2 No le hago ¿Cuántos quedan de estos? No porque Me he preparado 2 No me quedan 2 Inflamatorio Por favor 2 3 no más 3 no más Por favor Me quedo en la miseria Sí Ah Bueno No tengo Mucha 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 moneda El otro día Fui como siempre Al bosque Humbrío Para recoger Plantas salvajes ¿Sabéis qué? Me topé con un extraño Champiñón Con sombrero azul ¿Qué os parece? Ah ¿Tenéis envidia? No estoy mucho Ya me lo imaginaba De hecho este champiñón Solo prece un día al año Voy a encontrar un gran secreto entonces Lo más profundo del bosque Se hierve Un enorme árbol Con un gran Unjero 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 Conduce un canal subterráneo Habitado ideal Para el crecimiento De especies raras Y setas Además No se adentra en este canal Puede encontrar una entrada secreta A la mansión Del general Ophirio No os parece sorprendente Seguro que el general También Se dedica a recoger setas En sus ratas Y Una persona excepcional Y sabe apreciar Las exquisitas Que son unas buenas setas Me alegro que sea Nuestro señor Bueno Vamos Oigan Que va a ser las tres aquí Vamos Que rápido pasa Me pongo a jugar esto Lo siento a la voz Mira Ophirio Aquí estoy listo Listo para adiantar Su estatua a través Ophirio Se llamaba ¿Cómo se llamaba? En el otro En el juego Tenía otro nombre Viper Claro O sea Serpiente No creo que Viene a algo así Por eso que se lo utilicen Ophirio En el otro En el otro En el general Viper Me acostumbra más Como Viper No sé Bueno Aquí se parece raro Bueno Ya está como Los chorros del oro Tiene que estar Impecable para los festejos Que suena mejor En general Viper Que me gustaba a mí En el general Ophirio Que suena muy extraño A ver Y se venía A ver El festival Del Ophirio Termina de Trotar de paz Y tranquilidad Gracias a nuestro general Ophirio Es desafable A veces Algo más Estricto Pero podemos encontrar Con Podemos contar Con su protección Eso sí Es un par de El general Ophirio Presiden su mansión Junto con los Draconearos Draconarios En el otro Era Draconan Nani Nani No Diferente Era Dracon Como la primera Draconariado Draconarios Que me cuesta leer eso Ya casi Si me permitís Jactarme un poco Hace no mucho Me invitaron Además Sí Era Opulencia En estado Puro Como si hubieran Un cielo en la tierra Es preciosa Y además Aprovecho Estas alrededades Y la Orografía Para convertirse En una Fasolecita No solo eso Sino que los soldados Que decidieron entrar Nautic 0 Dice que lastima ¿Qué pasó Nautico? Pueden despachar A cualquier monstruo De un solo golpe Oye quien sea Además De bien como yo Recibo una invitación Para presionar Por el jardín De la mansión Pero gente Como vosotros Lo duro Lo único que os espera Allí Es la mirada Incasiva de los Guarios Del portón Bienvenido otra vez Nautico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá tenemos Quinturones En la mansión De los orquídeos Que me he perdido Dicen ¿Qué me he perdido? Ah, Huguito ¿A poco ya 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 Hiciste tu salida Huguito Tú tienes que descubrir Que trama Los vacunarios Y acacia ¿No? Porque Karch Intentaba capturarte Y esas cosas Ya también Tenemos un asunto pendiente Así que podemos Ir juntos Aparece Search Dice Que pena Que prohibieran El uso De la doble cámara En twist ¿Han prohibido? Ah, no sé Ni idea ¿Qué se me estoy enterando? Tiene toda la lógica Del mundo ¿No? Según el abuelito En la mansión gigante Así es más fácil Así que Sin que se entere un alma Ah, está bien Huguito Tranqui No te preocupes Dale con calma Igual Yo Me voy a quedar Una horita más Y de ahí ya me voy También Pues sí Si no me tiene Una horita más Ya con un horito Si no me sigan Cinco horas Tampoco voy a quedarme Seis horas Sería mucho Grande Seis horas En la noche No sé si vaya a ser Chicos Si es que hago Pues bien Si es que no hago Pues de repente También descanso De repente También los hago Descansar de mí Y pues eso Pero Yo creo que ya Con cinco los videos Vamos bien Vamos bien No sé Voy a ver Si esquiamos Algo será algo corto Que no estoy A ver Creo que hay varias maneras De colar Pero No queremos palmarla Tenemos que esquiarla así Nautic 0 Choras Dicen que iban a ser ocho horas No En ningún momento Dije ocho horas Yo me quedaría ocho horas Pero Tengo ni una decisión Que sea otra cosa Ya Para un especial Imaginen Las veinticuatro horas Del día Transmitiendo Un Twitch ¿Con quién relevo? ¿Con la Dacia? ¿Con relevo? No, no, no Quiero avanzar un poco más Muy bien Es que estos juegos Me gustan Y tienes que dedicarle tiempo No dedicas tiempo A estos juegos No No los terminas Dile Me llamo Dile Echa una apuesta Con un evidente Que trabaja cerca De puentes Y logra conseguir En menos De una semana Un objeto Que pruebe Que he estado En el interior De la mansión Ven a ver Dice Hay un dicho Que dice Deja para mañana Lo que puedes hacer hoy Deja para mañana Lo que puedes hacer hoy No Ese dicho No he escuchado Así Si no habré perdido Pero Al igual que atrás Cualquier hechizo Existe un truco Esa es una fortaleza Que sea impenetral En este mundo Un brindis Por mi futura victoria Así que vosotros También tenéis Tenéis Asuntos pendientes De la mansión Muy interesante Las apuestas Son más funcionantes Cuanto mayor Es lo que se apuesta A un Lo que necesitamos Ahora Es un marinero Y una inversión Resistente Para navegar Por aguas Estradas Si me lográis Encontrarlo Yo me encargaré Del resto Y yo os guiaré Hasta la mansión De los cofilios Solo que nos acompañes Vamos a decir Que nos acompañes Claro Y le sonido Misteriosamente El grupo Vamos a ponerle De nombre Náutico Ya Por su forma De vestida Así Con el cabello Blanco Así Todo mágico Ahora le ponemos Huguito A Huguito Le pondría Un espadachín Que después Se une Que más Creo que va Más A correr A su personalidad Porque es más salvaje Entonces Le podemos poner En vez de nombre De Gile Porque Gile Está bien Le podemos poner Este ¿Qué? Le ponemos Este Es medio Brujo Aquí Al amigo David No le puedo Poner Al amigo David Le pondría Algo Bien Cute Soy Dice Náutico ¿Quieres? Ya Vamos a poner Entonces Vamos a quitar El nombre Ya Cambiar Nombre ¿Cómo Se cambió El nombre? No 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 Le estoy Asignado Un personaje Un espadachín Que es más Más Cómo Decir Más A la rochita Le voy a poner Un 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 ¿Por qué No Me Deja ¿Qué hago ya? Vamos a poner Náutico Ya Y después Si se nos muere No va a pasar Nada Será su destino Haber muerto Y haber sucumbido A las fuerzas Que las Que los pudieran Uff Escribido No No Ay 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 No sé Cómo Escribido Náutico Aguito Le vamos a poner Otro Otro más ¿No? Así creo que Suscribe ¿No? Es que Es que Está Está raro La 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 K Oiga No veo Estoy ciego Ah ya Aquí está Creo que La ola Tiene grande ¿No? La ola Es un Cero Creo Algo así Creo que Su nombre Es así Así creo Que es Náutico ¿No? Sí Bueno Tú Digno ¿Qué tipo De persona Quieres 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 ser Un pintor Quieres Un espadachín Claro que El espadachín Va a aparecer Un poquito Más adelante También hay un pirata Así Con barba Que ese Le voy a poner Sébil Porque Tiene así El bigotito También Así ¿No? Solo el bigote Porque la cara No tiene nada De sébil Porque Sébil Se ve mucho mejor Pero el personaje Tiene el bigotito Así Nomás Igual Pero es un pirata Sébil Así que Como tú una vez Jugaste juegos de piratas Pues te pega Te pega Te pega Jejeje 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 Debi cambiar los nombres A los otros No es Si ya Eso podría ser Así como Ya vamos a cambiar Nombres Ay no Ya está Confirmar Listo A esto Debi poner Entonces Los No sé Otro nombre Pero bueno Es que Esta chica Tiene una historia Triste También Debe ser un espadachín Dice No sé Es que No sé Náutico Jejeje Cuando Vais Con una embarcación Yo me encargaré Del resto Y os guiaré Este personaje ¿Cuántos años tiene? No vi ¿Se asemejará A la edad De cada uno De ustedes? El espadachín Es jovencito Por eso Yo también Lo puse aquí No recuerdo mal No es No mal Recuerdo Bueno No recuerdo mal La vida Encuentro Que el objeto Encuentra Encuentra En el comedor De la mansión Jejeje Jejeje Mira, mira, mira Vamos a ver Náutico Náutico Tiene actitudes Mágicas Es un mago Enmascarado Tiene 26 años De aquí Eh Su lugar de origen Es el continente De Senan No sabemos Donde queda Su altura Es de 1,88 Es a 70 kilos Y es esbelta O su compresión Es esbelta O sea Su compresión Es esbelta No es Este Este No es así Como No, no es delgado Ni grueso No es esbelta O sea Yo vine a hacer eso Porque los demás son Esta es normal Y esta es delgada Lastimosamente No le puse nombres De ahí Pone la extraordinaria Se me acaba de ocurrir A hacer esto Y pues no Ya, bueno Veamos El cálculo Rezo de 30 Si le atinó Jeje ¿Así? Si le atinó Un poco Estrabagante ¿No? Bueno Sí Si se muere Náutico Pues ya sabemos ¿No? ¿Cómo lo sí? No, no se mueren Náutico ¿Qué hechizos tiene? No tiene muchas magias ¿Eh? Vamos a lanzar esto Y fíldora Reacción Y claro Voy a practicar Ese pasito Jeje Lo que hace con el pie La chica No tiene Casco de hueso Listo Ya Vamos a ponerme Esa que náutico vaya De hecho Este personaje Como que flota ¿No? ¿Vieron? Está como levitando No camina Naranjita ¿Qué personaje Le puedo poner? No se me ocurre ahorita Tiene que ser Un personaje juvenil Pues ¿Dónde sois? Son viajeros Que pasaban por aquí Vea Lo siento mucho Mi vista Ya no es lo que era Verá Ya sabe Y pensé Que mi nieto Había venido A verme Era un chico Tan majo Estaba hermosote Y no solo estaba Siempre sonriendo Sino que le encantaba Hacer reír a la gente Por eso se unió a un circo Para convertirse en fallecido Hay una que parece De tarot Y eso A veces te pongo A ti bochita A bochita le voy a poner A ti bochita Como le gusta llamarse Eso de cárcel Eso de eso Todo eso Hay una persona En su sitio Y este Y esta bien Y entre los primeros años Solía escribir Una carta Así a diario Me relataba Cuanto le gustaba Su trabajo Aunque fuera Muy exigente Aunque hay una pixie También Hay hadas También Una que son Como así tipo Un día Las casas Dejaron De llegar Y desde entonces Nueve vueltas A ver Espero que no haya tenido Un accidente Ni nada parecido A ver Para poder volver A ver Diceño Rostro Otra vez Antes que los cielos Recremen Mucho texto Mucho texto Mucho texto Ya lo sé Vamos al punto Donde para matar Una vez No te va a ser Muy largo No, no es por aquí No, no es por aquí No, no es por aquí Ah, cierto Aquí Creo que no podemos pasar Tan solo se permite La cruz a personal Autorizado Bueno, ya No podemos entrar Pico en los juegos ¿Qué estáis mirando? Estoy trabajando Aquí tan medio Que me molestas ¿En qué trabajas? ¿No lo ves? Soy el supervisor De estos Semimanos Que trabajan aquí Si no los ato Corto Se pasa aquí Vagueando Tengo que estar Bien pendiente ¿Qué dice esto? Mi gustar trabajar Pero todo el día Ser cansado Necesitar descanso Cuando descansar Supervisar Enfadar Supervisor Enfadar Yo pasar mal Jeje Habla como yo Habla como yo Así cuando Cuando empezó A trabajar Así como Cargando muchas cosas Igualito que dice Había un lobo O perro Y subito Si habrá un lobo Perro Un lobo Perro Es que el prota Cambia después Bueno es que es un spoiler La verdad no sabría decir Pero no Como tal No hay ningún lobo Ni un perro Hay nomás Hadas Semihumanos Semihumanos quiere decir Hay una sirena Depende también Si la consigo Ojalá que la pueda conseguir A esos personajes Hay que hacer Una serie de misiones Hola Hola Paso Y me vean Ok Acá hay una sirena Pero No habría un perro Ni un Hay una Hay una perrita Pero es Tipo Tipo Rosarita O sea Medias como Una Epic Mikey ¿Qué? Ah Mickey Castillo de ilusión Si lo tengo Pero No sé Juan Ok Están Admirando La sirena Estoy escribiendo Que la sirena Como es O quiere ser Ese huguito Que está ahí arriba Mira que acaba de aparecer Este que se llama Aunque ese no lo tengo Todavía Este va a ser Naranjita Ya Porque es Como más o menos Que semeja Naranjita Miren Ey vosotros Esto parece Divertido Que tarde os tentaría Estar atrapados En un tanque Para que La gente os mirara Todo el día Como si fuera Es un bicho raro Ah es Peke Corred Peke se llama Acá En la versión En play La llamaban Corcha Que cambio de nombre Epic Mikey ¿No? Otra vez No espantes A mis clientes No No se te ha perdido Nada por aquí Así que Vete Por donde has venido Bueno ¿Qué dices? Cállate Y esos no eran clientes Tan solo vendes humo Mentirosa ¿Por qué cubrís el tanque Cuando aparecí? Gente Oí todos Esta tipa es una mentirosa Y os toma el pelo Dicen Calla No vayas haciendo Sus tonterías Por ahí Esta es la vuelta Con tus amiguitos Sin humanos Los sin humanos Son mitad ¿No? Mitad humano Por eso Ahí claramente lo hice Este es el caso De lo que Dice una Sacacuartes Sacacuartes Nautic Zero Dice Si me imagino Que es naranjita Si ¿No? Oye Vosotros No sois que por aquí ¿No? Acá se dice Me hacía tiempo al sol No vaya a ser Que no Que me hice Yo Vaya día Leí poner Me atrota mi nombre ¿No? Pum Nada De repente Le pasa algo Y después Pum Se muere ¿No? Jajé ¿Es Speck De Gulovania? Me pregunto Por qué Si siempre Melodeando aquí En término Pues aconsejo Que no es mi speck Con él Que siempre Está metido En problemas De todo tipo Ok ¿Me gusta hacer Que ataque Cuerpo a cuerpo Si El espadachín Es más adelante hacen un ataque combinado de hecho le voy a poner al prota para que hagamos ataques combinados ¿qué os trae por aquí? aquí solo encontráis un ataque turístico, vino sagrado unidos por favor no, no me voy a ir ahí está este juguito, tu personaje pero no lo puedo conseguir todavía tiene que pasar un buen tiempo ese que está ahí, que ves ahí está con esa chica aunque esa chica también es jugable no sé quién le podría ponerse mal así que se ha quedado sin flores, es una pena entonces tan solo podremos rezar ese es tu personaje, Udito espadachín buen juego, pero el doblaje al español de España siempre saca uno de la inmersión, dice bueno, sí ¿es eso una campanula? campanula no es tan amable de darnosla necesitamos una flor para nuestros rezos bueno gratis de veras, os estoy enormemente agradecido hazme que yo también os agradezca vuestro gesto las almas que ahora descansan bajo esta espada amaban en vida a esta flor por eso siempre traemos algunas cuando venimos a rezar darío, aquí tienes una campanula como las que tanto te gustan nautic 0 dice sin miedo al no éxito carajo ¿no? ¿qué? ¿ahí soy rubio? ojo azul ojo azul bueno, rubio, rubio creo que más o menos es por ahí entre poco las semillas de la flor eliminarán sus hojas crecerán y los capillos crecerán dando lugar a las preciosas flores nosotros embecezaremos otro año más mientras tú permanecerás igual que nuestros recuerdos padre, hermano se nota que es un guerrero ¿no? el chico todo un misterio esta espada jamás se oxida incluso aunque llueva yo diría que en su interior reside entre las almas de quienes la blandieron no crees Glenn así que tu nombre en el juego Peter Glenn puede ser tengo grabadas a fuego en mi memoria las vidas de mi padre el rey de mi hermano que blandieron la esperanza sagrada en Lancer ojalá sea verdad y sin más Lady Riddle ni siquiera a ti te puedo permitir que ah, Riddle 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 ¿acaso no crees que últimamente suceda algo extraño entre los craconianos? el rostro de mi padre refleja angustia incluso Karsh mencionó que el otro día algo acerca de ir a un lugar de un fantasma se ríe todos actúan de forma extraña desde que ese invitado su hermano llegó a la mansión oh, ya veo Glenn, prométeme que nunca perderás de vista la verdad no permitas que los demás se empañen tu juicio no debes permitir que el resplandor de In Lancer se vea mancillado los deseos son órdenes se ríe perdóname me resulta extraño y gracioso oírte decir algo así esas escenas con esa música de fondo era arte y la verdad que sí los juegos de esfuerzo siempre eran épicos se han levantado un viento algo frío ¿quieres creación de la mansión? y volvamos este juego tiene mucho texto pero al ser un RPG obviamente no tiene que tener mucha historia la música también es muy muy buena prándeme por eso somarilla bueno somarilla está a otro nivel pues de hecho a ver veamos una cosa no que voy bien no que voy bien y vamos bien no no entré a la casita de aquí no falta investigar esta casa aunque no recuerdo si es necesario pero por si acaso porque después no voy a regresar aquí por un buen tiempo al menos en esta isla lo siento pero Greco se ha marchado al valle fósil en una misión volver en otra ocasión si no ¿esto qué es? ah ya son pesas son pesas son pesas ay como me los quiso acabo de agarrar unas pesas no sé para qué no sé qué chiste tiene hacer eso es que el tipo que vive aquí es entrena mucho y es digamos de complexión atlética algo así para eso cada personaje tiene una complexión distinta me hace gracia que la de náutico dice que es espelto ya no digo que sea el espelto pero o sea se me hace tan ni siquiera las chicas mencionan que estén resueltas dice que son delgadas normales cada vez que pueda le voy a tirar su mario no voy a tomar lista vámonos que haré aquí vamos a hablar con naranjita para que no no sé qué hacerle y este tipo y este tipo se dio prisa en esconderla en cuanto llegué fue desternillante desternillante qué es esto ya 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 muy buena él habla con los semi-humanos tengo una criatura que está en el agua a dónde me refiero uy tengo clientes lo siento la próxima vez te traeré pescado gigantesco vale genial peque seguro que va a ser grande siempre pescas especímenes pequeños manejas la barca las mil maravillas pero la caña de pescar no tanto cierra el pico adiós te va hola seis vosotros habéis venido de turismo si el festival es una pérdida de tiempo me llamo peque provengo de la de guldovania y trabajo guldovía no guldovía no qué nombre es guldovía trabajo transportando a gente por mar os puedo llevar a donde queráis por algo de dinero no mucho me conocen por lo bien que manejo a la barca si os traéis mucho de viaje oye tú queramos ir a la mansión de los osirios ¿os puedes llevar ahí? a la mansión de los osirios ¿y qué se os está perdido allí? no puedo leer ¿qué os vais a robar algún tesoro o tú? pero qué cotilla eres ¿no? no me tesoros pico donde no te llaman bueno ¿lo subas o no? si tenéis dinero para pagarme os llevaré donde os apetece lo que pasa es que no sé cómo llegar a la mansión yo os llevaré pero tenéis que conseguir a alguien que me indique el camino yo te guiaré hasta allí dice el náutico jajajaja este no estáis seguros de que vais a poder entrar y no te preocupes por eso tan solo has de preparar la barca jajajaja dicho y hecho pero tenéis que pagarme por adelantado bueno le pagamos una vez sus monedas que si no le pagamos podemos lanzar creo ¿qué pasará si entro si llevo acá sin dar dinero no hay mucho espacio para los cuatro pero será un viaje corto en la versión de play la traducción decía vamos a ir un poco apretado algo así ¿me traigo en history? no, no lo jugué era claro que me lo habías mencionado pero no llega a jugar es un juego para play 1 creo ¿no? play 2 era play 2 no, play 1 play 1 la barca de peque bueno ya a ver si yo creo que avanza un poquito más y ya lo dejaré ahí ya soy 4 horas y media igual terminaré de comer también la mía era de square soft y de play 1 que parece que esto es un poco peligroso no, digo que no ve como siempre nada estoy cargillándose digo que no es peligroso pero presiento que los que lo conseguiremos miedo al éxito carajo pareces muy seguro de ti mismo bueno venga espabilemos no éxito vale éxito aguante cronotiger ah cronotiger pues es de la versión de super nintendo ok vamos a vamos a subir ay no me cabe cae lloví de acá ah creo que si lo pongo aquí puedo bajar ya todo por una píldora son miserables no ay esa música está buena pero pero si no subí me quedé ahí el borde ay en la versión de play más fácil subir a ver a ver ya ok en el caso está ahí intento tener aquí miren al náutico vamos a ver qué hace a ver vara mágica vara mágica nada por aquí nada por allá jajajaja jajaja jajajaja jajaja a poco no se murió todos fallan menos yo dije no fallaste una que otra si fallaste pero no mucho este es camino no me gusta mucho a meteorito meteorito es muy buen elemento como consigo ese cofre que está ahí a ver tenemos suerte oye si no fallas, no fallas tienes buena puntería hasta ahora hace el trabajo de dos es que la chica no tiene mucha fuerza pues por eso jajaja el team más vulgar así es ni se va a quejar naranjita ni se va a quejar que molestia esas cosas que me salen que me tardo un monton falla don fallo con dos no se va a quejar murió me dejó pero necesito curación, curación necesito curar el náutico parte curativa, a ver cuánto está decente creo que iba a curarme más, sinceramente esos movimientos de cámara que ya vimos me van a defender mejor no puede ser la postura de la chiste parece que está bailando no no ya estabas llegando ya que troll el juego no no vaya naranjita ya la de 6 amigo David ¿cómo estás? no estoy cayendo amigo ya se voy a pegarme a este lado me voy a pegarme a este lado ah bueno ya mientras no me quede una roca sorry esa magia de caída libre creo que está buena no 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 necesito nivel 5 o sea todavía no cumplimos con las condiciones eso pero ya me marien más rápido que me caiga el agua eso más rápido no así llego mmmm ¿puedo bajar aquí? me estoy dando cuenta creo que no es por acá por este lado por acá por acá ay no otra vez esta foto creo que mate a este boss y ya chicos estoy tardando mucho en esta parte nomás que no exploras amigo David un abrazo para ti no pero como te fue esta salida amiga no sé no el nautico se nos muere el nautico está a punto de morir hay que ayudarlo a ver soltó la vara soltó la vara mucha gente en el centro no 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 por razón por razón el personaje ha estado con poca vida auuu aquí estamos bien un y luego subo por aquí han llegado hasta el arriba dice asco hasta ha llegado a vuestra hora ok combate combate mmmm lo maté pobre ser ahora que me doy cuenta no cura mucho eso eh a la madre es que se me matan que tipo tiene tanta evasión bien ya listo último combate con eso ya al menos subimos de nivel porque no me esta subiendo ataque maldita sea a ver que os parece esto dice maldición fallo la roca miren lo que va a pasar ahora lo voto ok ok bueno a ver 88 nautic 0 dice para cuando un best bunny time basket best bunny en cualquier rato estos son de super nintendo no? son cortos y puede ser listo después de eliminar este voy a no hay creo que no le asigne espacios están asignando objetos listo uff esto me esta preocupando eh ouch ah ahhh eso si lo senti Gracias por ver el video. 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 No, no lo puedo despertar. No tengo para revivir. Está muerta. No, no lo puedo despertar. 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 No lo puedo despertar. No lo puedo despertar. No lo puedo despertar. No, no lo puedo despertar. Creo que aquí hay un punto de guardado. No, no lo puedo despertar. 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 Estaba guardando la lengua. Listo, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Ya en el próximo directo arranco desde aquí. Y voy a tener que explorar toda la mansión Porque la mansión sí es bien larga Y ni siquiera me acuerdo cómo la hacía En fin A ver, un gatito, vamos a ver cuántos andan por aquí Listo No, dice amigo David Y amigo Que ya Es que ya es hora Nautic 0 Dice stream corto Pero muy bueno Stream corto, dice No, 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 no fue corto